Chambita en el piano Chambita en el piano Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acerque pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné ¿O es amor? He sentido amor Y por primera vez Nunca imaginé Que iba a sentir Y poco a poco yo Te empecé No olvidé que fui Tu amor Lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acerques pierdo la razón Y cuando tú vuelvas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor